bueno aquí vamos a ver que trae de nuevo la aplicación la 1.4.12 vamos a instalar vamos a prender el drone, vamos a poner aplicación para ver que nuevo trae el drone prendemos el control prendemos el drone, vamos a ver que trae de nuevo esta encendiendo vamos a ver que trae de nuevo, pues mientras también tenemos que un perfil que cargue descargar los vuelos, no se porque últimamente en las aplicaciones está durando tanto en cargar habiendo internet y todo eso está agrado porque no tengo 71 vuelos bueno vamos a ver que lógico está esto ya hay que desinclonizar los últimos vuelos estamos, vamos a ver si ahora se actualiza mientras que actualiza vamos a ir a la aplicación a ver que se logra ver ok estamos en un lugar donde no hay gps entonces no me va a tirar los gps, vamos a configuración a ver que hay nuevo seguimiento, lo mismo, o sea el vuelo lateral está en la altura todo está calibrado está calibrado está automático, está bien, todo está bien por acá, como se ve en control que dice por acá todo está bien en cámara en el formato está normal, mod normal, 264 histogramos activados la memoria donde está cuarto de memoria caché en la transmisión por acá no se ve nada nuevo no se ve nada nuevo estamos con la el firmware control el control uno, 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 uno uno, uno, uno y la opción de la aplicación uno, 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 uno lo demás todo está bien salimos acá acá en cuestiones de la cámara está en auto está en modo pro visualizamos lo que es en la cámara en las fotos que si hay algo nuevo me dice que descarga nuevamente todo porque ya lo he quitado ya lo he quitado el teléfono antes de aquí me meto la galería la ear no hay nada nuevo ehh 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 cámaras está igual no se va a ver vamos a ver si me deja ver voy a poner automático para ver si el video es que tengo un filtro puesto no se ve no se no se ve jpg o en ambos que lástima que no deja la opción solo en el RAW así con su bebé los memoria ehh que más no nada nuevo aquí sería volar no hay nada no más tarde hacemos un vuelo para ver cómo nos va vamos a ver vamos a ver vamos a ver